Estás a punto de conocer a uno de los ganadores de la promoción de Estapa Pepsi y gana uno de los 25 Hyundai. Ay, chapínese mi vida y mi corazón. Feliz semana, feliz inicio de semana. Soy Jordi Rosado y estoy muy contento de estar acá en Guate para que juntos vayamos conociendo al nuevo ganador o ganadora... Ay, de la promoción. Gánate uno de los 25 Hyundai, último modelo, la promoción más grande de la historia de Guatemala. ¡Otro aplauso! ¡Fuerte, buena vibra! No saben qué bonitos, qué bonitas concursiones tengo hoy. Recuerda, por favor, que para participar de Estapa Pepsi, Tapa Plateada, si te sale un código con llave, lo registras en pepsiguate.com. Inmediatamente ya quedas participando en el sorteo para venir aquí al programa para que veamos si te llevas el carro. Qué padre. Y, señores, el Hyundai. No, 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 el Hyundai que se puede llevar hoy es nada más ni nada menos que un gran... ¡Y diez! ¡Venga, vibra! ¡Venga, palmas, palmas, palma! ¡Palma, palma y palma! Y ahí voy para atrás. Señores, un aplauso, por favor, también al representante de Gobernación que está con nosotros para dar fe y legalidad. Eso, me gusta. Nat, ¿cómo estás, corazón? ¿Bien? Qué bueno. ¿Aquí trae la buena suerte? Ahí está. Ahí está la buena suerte. Perfecto. ¿Cómo estás, Oscarito? Bien, excelente. Qué bonito pelito, fíjate. Me gustó. Así como que viendo para arriba, como diciendo, me lo voy a llevar. Venga, la bendición ya. Venga, la bendición y venga el carro. ¿De dónde eres? De Misco. Ya estás, venga. Muy bien. Hola, Iris. Hola, Jordi. ¿Estás? Bien, gracias a Dios. Un gusto conocerte, corazón. Gracias. ¿De dónde vienes? De Antigua, Guatemala. ¡Ay, de Antigua! Amo a Antigua. Hazme, por favor, ciudadano de Antigua. Claro, con lo que guste. Oye, tómalo, por favor. Claro que sí. Ahí está la suerte, mi querido José D. ¿De qué es la D? Daniel. Daniel, muy bien. ¿José o Daniel? Cualquiera. 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 Bueno, José, tómale, por favor. Ahí está. Hola, Claudita. ¿Cómo estás? Hazme unos ojitos para empezar. Hazme unos ojitos. ¡Ay, Claudita! ¿Tendrá una buena vibra? Primero Dios, sí. Te voy a dar un beso, que espero que te la dé. Tómalo, por favor. Y vienes de... Villahermosa, San Miguel Petapa. Saludos a toda la gente. Villahermosa, muy cerquita. Hay gente de todos lados del interior. De aquí. Milton, es la última. Muy bien, mi querida Natalia. Muchísimas gracias. Se lleva este bowl. Recuerden, por favor, que hay unos huevitos de la seguridad. Ya saben que en estos huevitos tenemos la oportunidad de ganar algo seguro. Hay 10 mil quetzales, hay pantallas, hay muchas cosas, pero sobre todo, hay mucha seguridad. Los huevitos son de la seguridad. ¿Quién quiere un huevo? Huevos. Nadie quiere. ¿No? Ok, entonces se van los huevos. Viene la seguridad. Todos van por el carro. Ok, vengo otra vez. Mano, 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 mano. Ok, señores. Vente, por favor, mi querido Oscar. Respira. Mete la llave. Es hacia la izquierda y si abre, es tuyo. Una, dos, tres. No, no pasa nada, mi querido Oscarito. No pasa nada. Llévatela, por favor. Como un recuerdo. Llévatela. Muy bien. Iris, ven de corazón. Iris tiene dos niñas, ¿verdad? Sí. Perfecto. Ahorita viene sola porque están en la escuela, pero si no, mira, vas a recogerlas en el carro. Mételo, por favor. A las tres. Le das para allá. Tranquila. Espérame, déjame techo. Polvos mágicos. Así, mira. Venga, una, dos, tres. Ay, conste que hice todo lo posible. Gracias. A ti. José Daniel. José Daniel. Déjame te hago un shampoo de cariño. ¿Estás listo? Ok, te voy a tomar de la espalda. Vamos juntos a sentir esto. Una, métela. Una, dos, tres. Así es quieta. ¡Abrío! 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 ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Gracias a Dios. ¿Feliz? ¿Feliz? Sí. Si quieres, no, espérame, espérame. Venga, acérquese, acérquese, acérquese. Todos juntos. Todos juntos. Venga, vamos, nada más tendrío para atrás. Venga, no, están muy encontrados. Están muy encontrados. ¿Cómo te sientes? Gracias a Dios. Emocionada. ¿Y el carro? Ay, sí. Dios sabe. ¿Qué tan importante era el carro para la familia? De mucho. ¿Mucho? Bastante, sí. Gracias. La felicidad que me da, que ustedes se lo lleven. Yo siempre digo que los carros se llevan a la gente que lo necesita. Señor, ¿cómo está usted? Bien, bien, bien. ¿Cuál es su nombre? Muy feliz. Víctor. Víctor, le voy a pedir que se vuelte un poquito para acá. Don Víctor, se acaba de llevar un carrazo. ¿Usted qué es de José? Papá. Papá, señor, me da mucho, mucho gusto que se lo lleve. Gracias, gracias por estar aquí. Mucho, mucho gusto. Gracias. Gracias, Pepsi. Gracias a ustedes, señores. Ya saben, recuerda que tú también puedes ser el próximo ganador de un Hyundai Último Modelo, destapando Pepsi tapa plateada. 1.25 litros, 3 litros, medio litro, medio litro de vidrio y 600 mililitros. Todas las tapas plateadas están premiadas con productos Best, premios Campero y mucho más. Nos vemos el miércoles por cada mes 3 y 7 a la misma hora para conocer a otro ganador. Porque todo julio, todo el mes de julio hay carros Hyundai Último Modelo. Así es que, ¿algo que quieras decir, señor? Sí, quiero agradecerle mucho a Pepsi. Gracias. Gracias a usted por estar aquí. Gracias. Sigue destapando Pepsi con tapa plateada porque tú puedes ser el próximo ganador. Pepsi, ámalo, vívelo.